Hola que tal raza, aquí estamos sus compas traviesas de la sierra saludando por ahí toda la raza de Bregunso, no me compadre por aquí vinimos a checar el sonido por acá en un agua chaparral a mi compa Vivo Mar Castro que anda viendo al pendiente por ahí con todos los correados, con toda la música de sus compas traviesas de la sierra la nueva propuesta sierreña a mi compa Gordo el Ingeniero que está por acá pendiente a mi compa Paco que está por ahí en la cámara también fuerte un saludo a toda la raza del YouTube, dijo el Indio estamos en un desierto por ahí compadre para invitar a toda la raza que se deja venir en la noche y dice compadre ya ando en malos pasos, dicen tus amigas ya ando bien armado en carros blindados por la avenida que cuando me llaman, uso puras claves no voy a negarlo si no sabías pues ya lo sabes en siarito tengo mis defectos me dedico a eso que dicen todos pero a ti quiero exacto, tengo mis contactos para que decirte lo que hago a diario si soy un sicario si soy un sicario enamorado por ahí va a todas las muchachas por aquí por ahí va a sonora también que están bien al pendiente ánimo raza y puro travieso cierro chau chau chau